Francia Márquez ha sufrido persecución permanente por viajar en helicóptero, según Petro. El mandatario recordó el episodio que le trajo cientos de críticas a la vicepresidente por el uso de helicópteros. Desde el Encuentro Internacional de Mujeres a Prodescendientes tejiendo desde la raíz que encabezó este martes, la vicepresidente Francia Márquez en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, señaló que ella ha recibido persecución permanente por el uso de helicópteros y otros temas en el primer año del gobierno. Y no saben ustedes lo que ha sufrido en este año que llevamos gobernando. Persecución permanente, un poderío mediático, claro, cuyos propietarios son hombres blancos poderosos, dijo Petro en el evento. El mandatario se refirió a sus hombres blancos y poderosos como quienes cabalgan como antaño, como con el látigo como antaño, como esgrimientos los esbirros, los grillos, como antaño, mirando a ver si la vicepresidente se subió en un helicóptero, si la vicepresidente tiene una casa, si la vicepresidente camina por la trocha. A lo anterior y en el mismo evento Petro volvió a referirse a lo que han hecho otros vicepresidentes en el pasado. Lo que hace la vicepresidente para criticárselo a ella, no a quienes estaban antes, porque para quienes estaban antes era normal y lógico que se usara un helicóptero público para desplazarse. ¿Pero cómo va a ser igual y lógico que una vicepresidente color diferente, heredera de los esclavos y no de los esclavistas, pueda hacer el mismo uso de las casas y los instrumentos de los herederos de los esclavistas que gobiernan a Colombia?, se preguntó el jefe de Estado. Digo además que los episodios que ha protagonizado la vicepresidente, entre esos el uso de aeronaves o los viajes internacionales, es como si se repitiera esa escena del esclavista persiguiendo al esclavo porque éste intenta ser libre, una y otra vez. ¿Cuántas veces esa escena no ocurrió en las Américas? Entretanto, la vicepresidente Márquez señaló que, con la fuerza de las mujeres afrocolombianas y la fuerza de las lideresas afrodescendientes que vienen, acompañarnos. Desde diferentes partes del mundo vamos a vitalizar los espacios de liderazgo político, vamos a levantar la voz y a no dejarnos silenciar en nuestro rol de liderar el cambio en nuestras sociedades.